Burrito en la lomita, busca, busca a su burrita La busca para quitarse las ganas que trae ahorita Burrito en la lomita, busca, busca a su burrita La busca para quitarse las ganas que trae ahorita Y el burro se encarreraba y la burra se hacía chiquita De la pena que le daba que le dieran la colita Y el burro se encarreraba y la burra se hacía chiquita De la pena que le daba que le dieran la cosita El burrito es juguetón, la burrita es timidita Pero como sin de amor le pidió una probadita Y el burro se encarreraba y la burra se hacía chiquita De la pena que le daba que le dieran la colita Y el burro se encarreraba y la burra se hacía chiquita De la pena que le dieran la colita De la pena que le daba que le dieran la cosita Y el burro se encarreraba y la burra se hacía chiquita De la pena que le daba que le dieran la colita Y el burro se encarreraba y la burra se hacía chiquita De la pena que le daba que le dieran la cosita Y el burro se encarreraba y la burra se hacía chiquita De la pena que le daba que le dieran la colita Mejor ya vámonos